Está llegando a la Casa Radical el Intendente Víctor Aguiola, está acompañado por el Senador Agustín Mápoli, el Senador del Diputado Marcelo Boleto. ¡Vamos! En la Casa de la Índiga queda esta tendencia. Así que, pero bueno, estamos muy agradecidos. ¡Dejada por favor! ¡Ahí estamos todos! ¡V3! ¡V4! ¡V3! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Raúl. Falta salta salta. Vamos a ver el rey. Por eso está el intendente Víctor Iona recibiendo el afecto de todos sus compatizantes. Mucha gente la verdad. El abrazo con Sánchez el director de Sánchez. ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl querido! está llorando bueno, ahí está, ahí vamos como dijimos, el internet de Ayola llegó junto a Marcelo Baleto, a Agustín Máspolis, a Lissandro Herrera están todos flotejando a ver Lissandro, Lissandro Lissandro, Lissandro, con Marcelo Herrera a ver, explícame, Lissandro, Lissandro a ver, explícame, a ver, este resultado contento, emocionado, contento agradecido con la gente de Chacabuco y dándole pelea a un proyecto que iniciamos allá hace un tiempo con un sueño que era de transformar la ciudad, y un hombre importantísimo para los tiempos para la historia de nuestra ciudad, así que agradecido a la gente que nos acompañó y a todos los ciudadanos de Chacabuco que vamos a trabajar vamos a seguir trabajando por todos por todos muy bien bueno, la palabra del concejal de Santa María que también ha logrado la reelección es un triunfo histórico, ¿no? primer realista que se reelezca bien, la palabra del presidente bueno, ahí se termina estamos viendo ¡eh!